Pensaste que tu vida iba a ser genial Que en todo siempre te iba a ir muy bien Mas no pensabas con exactitud Cambiaste tu magia por la frialdad Vestida de falsa verdad Confundiste la dicha con la oscuridad Y el mundo parecía verse bien Mas no contabas con tu perdición Manchaste la vida con tu vanidad Y ahora quien estaba mal Ya no puedes remediar Las cosas que no te han salido bien Si eres así ¿Qué le vas a hacer? Nunca cambiarás Manchaste la vida con tu vanidad Y ahora quien estaba mal Ya no puedes remediar Los amores que se pierden ya no están Si eres así Nunca cambiarás Nadie tiene la verdad La vida es una rueda de cristal Ahora estás bien Ahora estás bien Mañana aprenderás Eres así Nunca cambiarás La vida es una rueda de cristal La vida es una rueda de cristal La vida es una rueda de cristal